Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando en aflicción está, tú me enseñas a triunfar, de la muerte y el pecado. Buenas tardes. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo número 5. Donde vamos a estar exponiendo un pasaje. Que son los versículos del 6 al 12. Y lo vamos a leer en su contexto. Pero creo que posiblemente hoy compartamos el versículo número 6. Y tomamos lectura. Dice este Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Con mucha gracia Dios, por este pasaje de las Escrituras. Dios, queremos rogarte a Dios que tú nos ayudes, que tu favor esté con nosotros en esta tarde. Para que tú nos haga entender a través de la persona de tu Espíritu Santo. Lo que tú quieres enseñarnos, lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres recordarnos. Señor, si hay algo que queremos en esta tarde, es que tú seas el protagonista, Cristo. Queremos que el Espíritu Santo nos enseñe. Y sabemos que el Espíritu Santo recordará todo lo que ha oído al Padre. Y te glorificará a ti, Cristo. Gracias por este rato de la exposición de tu palabra. Ayúdanos a que nuestros corazones estén abiertos y hambrientos. De que seamos sustentados y alimentados por el poder de la misma. Señor, gracias a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estuvimos viendo con anterioridad los versículos del 1 al 5. Y vamos a estar desarrollando en este pasaje los versículos del 6 al 12. Pero como bien digo, estaremos tratando el versículo número 6. Pero he querido dividirlo en tres partes. Este pasaje. Los versículos del 6 al 8 vamos a dividirlo en algo muy importante. Y una de las cosas que vamos a estar viendo en estos tres versículos es el testimonio de Jesucristo y su persona. Los versículos 9 y 10 estaremos viendo las razones por las cuales deberíamos de aceptar el testimonio de Jesucristo. Y versículos número 11 y 12 estaremos viendo las consecuencias de aceptar el testimonio de Cristo. Así que en estas tres partes, estos siete versículos estaremos exponiéndolo de una manera detenida. Y como siempre tratando de que Dios nos enseñe a través de lo que Dios tiene escrito, ¿verdad? En este pasaje, en esta parte de la carta de Juan. Cuando nosotros leemos estos siete versículos, hay algo que yo creo que habremos apreciado. No sé si alguien se ha dado cuenta que hay aquí una palabra que destaca, ¿verdad? En todo lo que hemos visto en estos siete versículos. ¿Qué palabra es la que destaca? ¿Alguien podría decir? ¿Cuál? En cuanto a modo repetitivo, es el testimonio. ¿Quién había acertado? Calma, pues no decirlo, no te podemos dar punto. Pero es el testimonio, ¿verdad? Cuando nosotros leemos un pasaje o un versículo o libros cortos de la Biblia o un capítulo, si hay algo que nosotros debemos de centrarnos a la hora de estudiar dicho pasaje, es, uno, el motivo por el que se escribe, dentro de lo que se está escribiendo, a quién se está escribiendo, pero luego a modo gramatical, digamos, a modo de lo que nosotros podamos apreciar, lo que está escrito, una de las cosas es si una palabra se suele repetir. Y aquí, sin duda alguna, encontramos diez veces en siete versículos. Por eso digo que al leer el pasaje, nosotros no podemos pasar de desapercibido esta palabra del testimonio o de testificar. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que la palabra testificar o la palabra testimonio aparece 175 veces, solamente en el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento tiene 27 libros, nosotros estamos aquí en siete versículos. Y a modo porcentaje, este sería el más grande, porcentaje de poder ver diez veces esta palabra. Entonces, yo creo que sabio es bueno que nos preguntemos qué es lo que significa esta palabra, porque si queremos sacar un gran aprecio a lo que Dios nos quiere enseñar a través de lo que está escrito y, sin lugar a duda, por lo que Dios nos pueda enseñar por su espíritu, creo que sería poco sabio dejar pasar esto. Y a la misma vez, creo que sería sabio si nosotros lo detallamos un poco o tratamos de darle sentido a lo que Dios mismo está explicándonos qué es lo que significa esta palabra. Y podemos ver que esta palabra, la palabra que aparece aquí es martus. Cada vez que la Biblia habla de testificar o cada vez que la Biblia habla de testigo o un testimonio, siempre guarda relación en su idioma original con un mártir. Siempre. Nosotros los cristianos, ¿verdad?, somos puestos en este mundo para testificar de Cristo. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo es para que podamos también testificar de la vida de Cristo. Así que esta palabra es muy importante porque nos está enseñando, nos está testificando de algo o de alguien. Claro, la pregunta surge de quién está testificando aquí de Cristo. ¿Quién lo está haciendo? El Padre y el Espíritu Santo. Así que esto es muy importante, ¿verdad? Es un pasaje sumamente rico porque es el Padre y es el Espíritu Santo quien está testificando de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero cuando aparece diez veces en siete versículos, a mí personalmente, me llama la atención, no suelo pasar eso por alto, porque quiero sacar rendimiento primero a mi propia vida, después lo que Dios me permita también aportar para poder también transmitir a otro o animarle también a que pueda apreciar la misma cosa. Pero estamos ante un pasaje sumamente relevante. Es muy importante la porción de las Escrituras que hemos leído y en el desglose que hemos hecho, nosotros podemos ver esa primera parte. Y lo que nos está enseñando es cuál es el testimonio de Cristo y su persona. Solamente el versículo número seis tiene una gran riqueza. Nosotros podríamos pasar por esto de alto, coger los puntos importantes y continuar y en poco tiempo acabamos la carta, estamos casi al final. Para mí es difícil. Me puse a estudiar este versículo, a estar indagando sobre ello, orando a Dios por ello y creo que será imposible pasar el versículo seis simplemente así por encima. Dedicaremos tiempo en el versículo número seis porque es un versículo inmensamente rico. Ahora, es importante también ver que los versículos del seis al ocho, esta primera parte que nos está hablando del testimonio de Jesucristo y su persona, en esta primera división, de las tres divisiones que vamos a tener, del versículo número seis al versículo número doce, es importante ver la interpretación que se le ha dado a lo largo de la historia a estos tres versículos. Es decir, el versículo número seis, versículo número siete y ocho, dice este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Así que es curioso ver también, ¿verdad? Siempre decimos que es muy sabio, y aparte yo creo que es imprescindible, el hecho de que nosotros, cuando vamos a determinar algo de lo que estamos estudiando, o de lo que Dios nos está hablando, es importante que consultemos también lo que opina la Iglesia de Cristo. Una de las cosas que solemos cometer el error, quienes no nos hagan este tipo de consulta, es que parece que nosotros somos sabios en nosotros mismos, y nada más que la Biblia, Dios y nosotros, y nadie más. Eso nunca lo enseñó Dios. Recuerda que el fundamento de los apóstoles está puesto con un propósito, los ministerios también tienen otro propósito, y es para sobre edificación de qué? De la Iglesia, sobre la piedra principal, quien es Jesucristo mismo. Así que no vamos a empezar por los cristianos o por la Iglesia, empezaremos por la Biblia, primariamente orando, ¿verdad? Robando a Dios que nos dé entendimiento, la obra del Espíritu Santo ha de ser importante y primaria, antes que los hombres, antes que ningún libro. Pero, cuando nosotros hemos llegado a una conclusión, a modo interpretativo, de lo que vamos a sacar, de lo que hemos leído, nosotros debemos consultar lo que opina la Iglesia de Cristo. Personalmente, siempre he escogido, y me gusta la mayor parte de libros o comentarios, o lo que tengo para estudiar, es de personas que han partido con Cristo, y algunos hacen siglos. Pero, ¿qué es lo que significa esto? Lo que significa es que lo que Dios habló, lo ha hablado a través de los años, a través de los tiempos. Cuando Dios ha hablado su verdad, es la misma verdad a través de todas las épocas. Y, una de las cosas importantes que tenemos que tener en mente, si nosotros sacamos algo nuevo hoy, no es verdad. Y, si nosotros sabemos que es verdad, no es nuevo. El domingo estuvimos hablando sobre el nacer de nuevo, y para algunos esto es nuevo. Mi gran sorpresa es, ¿por qué es nuevo esto para ti? ¿No será que no has consultado bien a la Iglesia de Cristo? ¿No será que no has preguntado a Dios lo que escribe en su palabra? Ahora, porque si decimos que es nuevo para nosotros, casi me atrevería a decir que entonces esto es mentira. Porque no hay nada nuevo. Es muy viejo. La verdad, es muy antigua. Entonces, ¿el error dónde radica? En la palabra no. El error radica en nosotros. Tenemos poco estudio a modo bíblico. Y doy gracias a Dios personalmente, que veo mucho interés por estudiar la Biblia en estos últimos tiempos o años. Pero el estudio de la Biblia no ha sido algo apreciado por la Iglesia de Cristo, hablando dentro de nuestro ministerio. En el sentido de dar prioridad al estudio de la palabra de Dios, sabemos que no ha sido así. Pero nosotros debemos saber qué nos está enseñando la Biblia. Si yo quiero enseñar algo, yo tengo que asegurarme de que no es mío, no es una opinión, no es un pensamiento, no es lo que más me agrada a mí, sino es lo que también ha visto la Iglesia a través de los siglos. ¿Sí o no? Eso es muy importante, eso es ser sabio, eso es ser humilde. El no consultar a la Iglesia de Cristo, el no consultar lo que Dios ha hablado a través de los siglos a su Iglesia, es un síntoma de arrogancia y de orgullo. ¿No lo crees? Si yo no consulto a nadie y yo creo que esto es lo que a mí me dice y se acabó, bueno, yo estoy bajo o sobre una base de mi propio ego. Uno tiene que tener esa humildad de consultar, de estudiar, de una manera diligente y ver lo que Dios ha hablado a través de los tiempos porque no será algo nuevo. Es curioso ver, y yo escucho, ¿verdad? Pero yo sé que esto es muy antiguo, lo que estuvimos viendo el domingo es muy antiguo, no es nuevo. Me gustaría, podría darte datos, si alguien lo quiere, sacar fotocopias de siglos de lo que ha enseñado la Iglesia, yo te podría dar lo que se ha opinado por siglos y te podría tal vez enriquecerte, pero no es nuevo. Es muy antiguo, lo nuevo lo estamos haciendo nosotros, entonces el peligro está en lo que nosotros pudiéramos pensar que son cosas nuevas. Así que para nosotros usamos la misma aplicación a esto o podemos aplicar este mismo principio. Bueno, me gustaría decir que dentro de las interpretaciones que se le ha dado a lo largo de los siglos, una de ellas es la que comúnmente sabemos que nos enseña en Juan 19, 34. En el Evangelio de Juan 19, 34, el agua y la sangre nos está hablando cuando uno de los soldados, algunos interpretan que cuando uno de los soldados traspasa con su lanza el costado de Jesús, dice que de su costado sale qué. Bueno, algunos dan y por eso quiero respetar la opinión de cada uno, pero después nosotros vamos a basar la que venimos estudiando y la que comúnmente también se le está dando dentro de la iglesia. Ahora, hay interpretaciones dentro de la iglesia quienes dicen que esto tiene que ver con la muerte de Jesucristo a la hora de que un soldado traspasa el costado de Jesús y brota agua y brota también sangre. Otros dicen que el agua se refiere al espíritu y la sangre se refiere a la cruz. Esta es otra interpretación que también está dentro de la iglesia. Otros dicen que el agua y la sangre solamente hace referencia al nacimiento natural. Hay quienes dicen eso, son pocos, pero hay quienes también opinan este tipo de conclusión. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando estamos acabando? Esta es la clase número 50, estamos casi a la mitad del último capítulo aproximadamente y nosotros no podemos dar otra interpretación que la que venimos dando desde un principio. Otro punto importante, nosotros a veces hablamos de saber la historia y el propósito tener un cuadro panorámico o histórico de lo que nos está enseñando en cada libro que estudiamos o en cada porción de las escrituras, generalmente en cada libro, ¿verdad? Y una de las cosas que hemos visto desde el principio es los motivos o el propósito por el cual Juan escribe. Y recordamos que uno de los motivos o de los propósitos por el que Juan escribirá o se ha escrito esto sobre los que os. Entonces, sin lugar a duda, aquí el ánimo de Juan y digo ánimo a modo de escribir pero dirigido por el Espíritu Santo, le está llevando a escribir una carta con uno de los motivos o de los propósitos que tiene que ver con el engaño. Ahora viene a lo que dice con los que os engañan, no pertenecen a la iglesia, sino son gente que vienen de afuera pero que están dentro entre nosotros, como dijo Juan. Salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido nosotros hubieran permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. La pregunta es ¿a quién se refiere? Y esto también lo hemos visto. Y ya dijimos que esto se está refiriendo en el cuadro histórico, en un paralelo con la carta que Pablo escriba a los colosenses es la misma o el mismo fundamento histórico, los gnósticos. Ellos tenían enseñanza en el primer siglo. Hay gente que no le interesa este tipo de cosas pero yo creo que difícilmente tú vas a interpretar o yo una carta si tú no sabes el trasfondo histórico por el cual se está escribiendo. Es muy difícil. Además, pudiéramos cometer el error de concluir algo, solamente algo subjetivo, algo mío, que no tiene que ver con la verdad objetiva de Dios. Eso podría ocurrir muy fácilmente. Ahora, lo que nos está enseñando la carta de Juan en el tiempo del primer siglo, 85-90 después de Cristo, es que cuando Juan escribe esta carta habría algo que estaba proliferando en esos días y tenía que ver con dos grupos de gnósticos. Y hemos dicho ya en otras ocasiones, pero el texto mismo nos lleva a concluir qué se refiere aquí el agua y la sangre. Y hemos dicho que dentro del gnosticismo había dos grupos. Uno era los docetistas. ¿Alguien sabe qué es lo que lo hemos dicho muchas veces? ¿Qué negaban los docetistas? La verdadera humanidad de Cristo. Y otro grupo eran los cerintos. ¿Qué es lo que negaban los cerintos? Efectivamente, de verdad, los cerintos no tenían problema con Jesús, simplemente decía que el Cristo había venido a la vida de Jesús en el bautismo de agua cuando fue bautizado en el Jordán, pero sin embargo en el Gexemaní antes de acudir al Calvario, antes de ser crucificado, dice que Cristo abandona a Jesús y asciende y se va al Padre. Como podemos ver, ninguno está negando a Cristo, entre comillas. Ya hemos dicho que los gnósticos no eran los agnósticos, porque la palabra gnóstico en el griego es sin conocimiento. Gnóstico viene de gnosis, a, es sin. No, los gnósticos tenían conocimiento, pero no era un conocimiento que les salvaban. ¿Sabe por qué? Porque no estaban bajo esos principios bíblicos del fundamento de los apóstoles de lo que está aquí escrito. Ellos tenían, para ellos, tenían verdades adicionales. Tenían enseñanzas extra bíblicas. Ellos fueron personas que se atrevieron arrogantemente a añadir a su modo de pensar y predicar, no escrito, porque no está escrito, algunas de las enseñanzas que ellos enseñaban eran cosas que se habían inventado que tenía que ver con un cierto tipo de sincretismo entre filosofías orientales, el judaísmo, todo esto lo tenían ellos mezclados hasta cierto punto que ellos enseñaban parte de Dios, pero otro tipo de parte del pensamiento del hombre o las filosofías del hombre de aquel tiempo del siglo I. Claro, cuando nosotros vemos el trasfondo por el que Juan está escribiendo y vemos esto, el agua y la sangre, nosotros entonces tenemos que recordar nuevamente lo que venimos viendo desde el principio y lo que más comúnmente la iglesia de Cristo respalda a esta interpretación. Entonces, nosotros vemos que el agua y la sangre tiene que ver con lo que Juan está escribiendo en ese trasfondo, trasfondo histórico a modo de los gnósticos. Ahora, nosotros vemos, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo número 4, un poco más atrás, como el apóstol Juan presenta a lo largo de su carta, él presenta apología de lo que es la doctrina del Dios hombre. Si hay algo que Juan tiene como algo muy arraigado en él, uno puede ver esta demanda, esta responsabilidad de Dios para con su propia vida porque es algo que presenta de manera muy continua en sus escritos. Juan escribe cinco cartas, una tiene que ver con el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. No es Juan el Bautista, es Juan el Apóstol. Pero Juan, el apóstol Juan, cuando está enseñando, cuando está escribiendo, ocurre lo mismo en el Evangelio de Juan, él está haciendo apología o le está haciendo defensa a favor de lo que es en verdad el Dios hombre. Ahora, el Dios hombre no tiene, ¿verdad?, como algunos piensan y esto es algo que parece que muchas veces confundimos, pero cuando Juan está enseñando sobre esta doctrina del Dios hombre, nosotros podemos ver que para Juan deja bien claro que no son como algunos dicen y es lo que trataban de enseñar al Gnóstico dos personas. No, Juan está hablando de Jesucristo el Hijo de Dios o Juan está hablando aquí como estamos viendo del Dios hombre, pero es todo lo contrario, es una persona pero con dos naturalezas, es el único que es una persona con dos naturalezas. Y mira, es importante esto porque la naturaleza de Dios como Dios es 100% Dios, pero también la naturaleza como hombre es 100% hombre. Así que no son dos hombres, es un solo hombre con dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana y en ambas tiene el 100% del porcentaje de dicha naturaleza. Así que Juan, es curioso ver porque lo que Juan presenta ahora aquí es la doctrina del Dios hombre. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo, el Jesús humano, es el Cristo, el Mesías, el ungido, es porque ha nacido de Dios. Y uno puede ver el desarrollo desde el versículo número 1 en el capítulo número 5 como Juan no ha soltado de esta base este principio. No, Juan lo está llevando a lo largo de estos versículos finales de esta carta. Entonces, nosotros podemos ver que en el capítulo número 4, versículo del 1 al 3, aunque ya vimos este pasaje, pero aquí está tratando con los docetistas. es una de las ramas gnósticas. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y en esto conocer, dice aquí Juan, el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. sigue diciéndonos en el versículo número 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en donde? En el mundo. Así que Juan dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente como algunos de los docetistas o en este caso los cerintos decían, sino mediante agua y sangre. Es curioso, ¿verdad? Pero, ¿cómo y cuándo lo hace? Ante la pregunta o esta primera parte que hemos dicho, el testimonio de Jesucristo y su persona, ¿cómo es este testimonio cuando lo hace? Juan está entrando en esta porción de su carta en un punto muy relevante porque él está digamos, destacando casi concluyendo aquellos hombres que presentaron una doctrina falsa, aquellos hombres que enseñaron herejías, aquellos hombres que provocaron a otros a ser confundidos, aquellos hombres que trataron, ¿verdad?, enseñar diciendo que habían sacado una verdad de una verdad y es cuando Juan dice, ninguna mentira procede de la verdad. O sea, eran aquellos hombres que estaban enseñando mentiras y es curioso pero cuando tiene que dar el testimonio de Cristo nosotros podemos ver que este es un factor importante para Juan. Para nosotros debería de serlo también. Pero, ¿por qué hablar del testimonio del agua y la sangre? Primero, porque la Biblia lo está haciendo. Segundo, porque nosotros podemos ver dos veces en el Nuevo Testamento cuando el Padre mismo y el Espíritu Santo está dando testimonio de la persona de Jesucristo. ¿Recuerda cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán a Jesucristo? En Mateo, capítulo número 3, versículos 16 y 17. Ángelo de Mateo, capítulo número 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dicho de paso, es importante saber que el Espíritu Santo no es una paloma. Es un simbolismo, dice como de, descendía como paloma. Así que es un simbolismo, alguno igual pudiera estar bien poquitín. Pero lo que nos está enseñando aquí en este pasaje es que es el Padre el que está dando testimonio de quien es el Hijo. Jesús es bautizado por Juan el Bautista, su primo en el linaje en cuanto a la carne en el río Jordán y es el Padre quien desde el cielo se oye una voz que dice este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Así que el Padre está testificando ¿de quién? Del Hijo. También tenemos otro ejemplo, no sé si recordáis en Mateo capítulo número 17 en el versículo número 5 en el monte de la transfiguración cuando Jesús suba al monte con Pedro, Jacobo y Juan. Nuevamente nosotros podemos ver como la voz del Padre desde los cielos, vamos un poco más adelante en el capítulo número 17 en el versículo número 5 mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y hay aquí una voz desde la nube que decía este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia a él oí. Ahora aquí estamos hablando de una palabra que aparece diez veces en siete versículos y es testificar o testimonio y hemos dicho que es cuando alguien habla o dice o testifica o afirma algo de alguien o de algo alguna cosa. Ahora darte cuenta que aquí es Dios mismo que esto es lo curioso y a la misma vez lo especial es Dios mismo quien está testificando de quién de su Hijo. Este es mi Hijo amado. Así que cuando nosotros vemos que esto acontece en el agua nosotros vemos que Jesús se está identificando ¿con quiénes? ¿Alguien sabe? ¿Con quién se está identificando Jesús en el bautismo de agua? Con nosotros. El bautismo de agua es un simbolismo de haber nacido de nuevo y tiene y guarda relación con los pecados. Jesús no había cometido nunca pecado. Sin embargo es necesario que se ha bautizado para que se cumpla toda justicia dijo aquí también en este pasaje. Así que Jesús cuando es bautizado en agua se está identificando con toda la raza humana que se arrepiente y le conozca. Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que ver con respecto al agua es el bautismo. Es el bautismo y una de las cosas que Jesús nos está enseñando aquí en este pasaje o que Juan nos está aquí recordando es que precisamente dice aquí el agua y ¿qué más? y la sangre y la sangre creo que es claro y evidente que nos habla de la cruz. La sangre habla de la muerte de Cristo. La sangre habla del derramamiento de su sangre a favor de nosotros. Cristo murió por nosotros hecho pecado. Dios le puso como propiciación por nuestros pecados. ¿Verdad? este es el sacrificio o la ofrenda que pudo aplacar la ira de un Dios santo contra el pecado y el pecador. Así que nosotros debemos de ver este pasaje como en verdad creo que nos lo está enseñando aquí a modo de interpretar primera carta de Juan aquí el agua y la sangre guarda relación con la apología de Juan en contra de los gnósticos con las falsas enseñanzas con las falsas o con las herejías porque creo que falsas herejías son todas herejías son todas falsas con las herejías aquí de quienes decían que Jesús no era verdaderamente humano y quienes decían que Jesús no vino solamente o sea vino solamente en agua y no en sangre a modo de bautismo de agua y no de morir en la cruz. Así que el agua representa la identificación de Cristo por nosotros y la sangre es el Dios hombre que muere por nosotros sin dejar de ser Dios pero dice aquí en el versículo número 6 y el Espíritu es el que da testimonio ahora aquí nosotros debemos de saber que el Espíritu es el que da testimonio el Espíritu de verdad la persona del Espíritu Santo se está encargando de llevar a cabo este testimonio el Padre está testificando de Cristo dice que tres son los que dan testimonio en el cielo y tres son los que dan testimonio en donde en la tierra nosotros vamos al Evangelio de Juan capítulo número 16 en el versículo número 13 y mira lo que nos dice Evangelio de Juan capítulo número 16 versículo número 13 y versículo número 14 el tenemos dice pero cuando venga el Espíritu de verdad él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará y os lo hará saber dice pero cuando venga quien bueno cuando venga el Espíritu de de verdad él dice os guiará a toda verdad porque porque no hablará de su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y todo lo que nos hará saber y las cosas que habrán de venir tiene que ver con el plan de Dios con lo que Dios con lo que Cristo habla al Espíritu Santo con lo que el Espíritu Santo nos enseña y como la obra del Espíritu Santo es glorificar a la persona de quien de Cristo así que es el Espíritu de verdad nosotros cuando vemos aquí que Juan nos está enseñando esta palabra quien está aquí dando este testimonio es el Espíritu de verdad él nos está guiando a esta convicción lo que Juan está diciendo si no es el Espíritu Santo volvemos a este punto si no es el que inicia obra guía convence redargulle no lo puede hacer nadie y todo lo que se estaba enseñando lo que Juan dice es no es verdadero todas las enseñanzas aquí de los gnósticos dicen no proceden de la verdad ¿por qué? porque es mentira y hemos dicho que ninguna mentira procede de la de la verdad en Juan capítulo número 15 un poco más atrás en el versículo número 26 pero cuando venga el Consolador a quien yo se enviaré del Padre el Espíritu de verdad el cual procede del Padre él dará testimonio acerca de quién acerca de Cristo acerca del Dios hombre acerca del Hijo de Dios acerca del Mesías entonces el Espíritu Santo aquí tiene que enseñar el Espíritu Santo es el que aquí está dando este testimonio él nunca nos va a mentir no nos va a engañar ¿sabe qué es lo que está diciendo? recordamos nuevamente lo que dice en 1 Juan en el capítulo número 2 cuando está hablando a los de la iglesia a la iglesia verdadera los cristianos dicen pero vosotros tenéis la unción del santo ¿recordáis ese texto? nosotros los cristianos tenemos la unción del santo es decir nosotros los cristianos tenemos la persona del Espíritu Santo morando en nosotros por eso es que Juan sigue diciendo no tenéis necesidad de que nadie os enseñe ninguna cosa ¿a qué hacía referencia? a los gnósticos no a la iglesia de Cristo dice vosotros no tenéis necesidad de prestar oído a alguien que os está hablando que no es dirigido no es guiado por el Espíritu Santo ahora si prestáis los oídos y no tenéis discernimiento entonces vosotros tampoco tenéis el Espíritu Santo porque él dice que nos guiará hacia toda la la verdad así que dice no vosotros tenéis la unción del santo no debéis prestar vuestros oídos a tales personas que están negando la verdadera humanidad de Cristo y están negando la verdadera divinidad de Cristo ¿por qué? dice porque él os enseñará todas las todas las cosas ¿quién? el Espíritu Santo el contexto lo dice bien claro vosotros tenéis la unción del santo que es un sinónimo del Espíritu Santo él os enseñará todas las cosas bueno aquí en este testimonio es él quien nos ha enseñado a nosotros y es él quien también debe de enseñar a otros quienes aún todavía no crean que Jesús no vino solamente mediante agua sino mediante agua y sangre ¿no? los gnósticos tenían su su tipo de pensamiento ¿verdad? y ellos sabían presentar cosas que simplemente le parecían o que sonaban bien ellos dicen no Jesús es el hombre perfecto y Juan dice no Jesús no solamente es el hombre perfecto sino que o sea que lo es sino que también es el Dios perfecto o el perfecto Dios así no solamente es el hombre perfecto sino que es el perfecto perfecto Dios y Juan quiere dejar bien claro ¿verdad? que cuando Cristo viene hasta tierra no viene solamente para identificarse con nosotros en el agua no viene mediante agua y sangre ¿qué es lo que nos está enseñando Juan? bueno Jesucristo es Dios no dejó nunca de ser Dios y el mismo Jesús que se bautizó en el Jordán es el mismo Jesús que muere en la cruz del Calvario derramando hasta la última gota de su sangre dice y a menos que esto sea algo enseñado por el Espíritu Santo no puede ser salvo es imposible ¿verdad? ser salvo creyendo que Jesucristo solamente es Cristo en el agua Cristo viene a Jesús en el agua hasta ahí nada más pero y no es sorprendente yo he escuchado lo he dicho en otras ocasiones hay quienes creen dentro de la iglesia o tienen este tipo de pensamiento o de confusión que es imposible que Jesucristo muera en la cruz porque él es Dios bueno si tú no crees que Jesucristo muere en la cruz porque él es Dios es que no es Dios porque quien muere en esa cruz y tú y yo somos salvos en los beneficios del valor de la ofrenda de ese sacrificio es precisamente porque él es Dios hombre no es solamente hombre ni es solamente Dios es el Dios hombre en otras ocasiones hemos dicho esto es lo que enseña la unión hipostática es imposible de separar de separar ambas naturalezas en una sola persona y estas enseñanzas estaban muy cuando vuelvo a repetir la carta de los colosenses habla mucho de esto también el trasfondo histórico de la carta de los colosenses tenía que ver mucho con los gnósticos también otra carta que es imposible que pueda sacar una buena interpretación o la correcta si no estudia el cuadro histórico y tiene que ver con los gnósticos también y aquí Pablo presenta desde la prisión de Roma a la iglesia de Colosas la divinidad de Cristo el Dios hombre su supremacía ¿verdad? él está por encima de toda la imagen invisible o él es la imagen del Dios invisible él es el primogénito dice de toda creación Jesucristo así que lo que nos está enseñando aquí Juan yo creo que es algo muy importante si nosotros vamos al evangelio de Mateo en el capítulo número 16 versículos número 13 al 16 nosotros vemos que lo que Juan está queriendo de transmitirnos es que tenemos que tener los cimientos bien puestos y seguros antes de construir el edificio y esta es una doctrina fundamental nadie puede ser cristiano sin esta manera no solamente de entender sino de vivir a modo de creencia en cuanto a quien es la persona de Cristo Cristo muere en la cruz y muere por nuestros pecados Cristo resucita de la tumba y resucita para nuestra justificación y aquí en Mateo capítulo número 16 en el versículo número 13 dice que viendo Jesús viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo quien dice los hombres que es el hijo del hombre ellos dijeron unos Juan el Bautista otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas él les dijo y vosotros quien decís que soy yo ve que lo que Jesús aquí pide a sus discípulos es quienes dicen los hombres que soy yo o sea que idea tienen los hombres soy yo solamente un hombre o soy el Dios hombre pero más aún se dirige a los propios discípulos y se dirige a ellos y dice bueno y vosotros quien decís que soy yo y le dice a ellos también a sus propios discípulos es lo que está enseñándonos aquí este pasaje vosotros que está ahí en el ministerio conmigo que yo os he elegido y os he escogido quien les decís que soy yo y ahí vemos siempre al portavoz quien era el portavoz Pedro y que es lo que dice Pedro bueno Pedro aquí contesta muy bien dice tú eres el Cristo tú eres el Mesías tú eres el ungido eso hablaba de una profecía del antiguo testamento tú eres el Cristo significa creemos que todos los que los profetas habían anunciado en cuanto a tu venida es verdadero y se cumple en ti eso es lo que significa creemos que tú eres el hijo de Dios creemos que tú eres el siervo sufriente que habló el profeta Isaías 750 años antes de Cristo en Isaías 53 lo creemos creemos que tú naciste de una virgen como enseñan los profetas menores creemos que tú naciste en Belén creemos que tú eres el Dios hombre la confesión es insuperable ellos creían que Jesucristo era 100% Dios y que Jesucristo era 100% hombre pero que más le dice Jesús bueno es aquí en el versículo número 17 entonces le respondió Jesús bienaventurado bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque Simón hijo de Jonás aquí Pedro porque era un hombre bienaventurado el mismo texto nos dice porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en donde en los cielos este es el fundamento vital para la vida cristiana el otro día estuvimos hablando que no podemos creer para nacer nacemos y posteriormente creemos esto es la vida cristiana y aun cuando nosotros decimos creer en Jesucristo que es el hijo de Dios la clave la tienes aquí esto te lo ha revelado quien mi padre que está en donde claro a veces esto no lo vemos pero esa es la verdad que no vemos por eso hablamos de la regeneración como algo invisible como algo místico como algo misterioso como algo que no podemos explicar y no lo podemos explicar porque es un milagro si pudiéramos explicarlo ya no sería que un milagro pero en nuestras vidas es un milagro los que hemos nacido de nuevo ten por seguro que Dios ha hecho con nosotros un milagro y si tú o yo metimos nuestra mano en ese nuevo nacimiento ya no es un milagro ya no es una intervención del hombre no Jesús dice no es engendrado por hombre o mujer o carne o sangre sino estos son engendrados según quien Dios eso es lo que tenemos que tener como firme inamovible y aquí vemos otro principio con otra gran verdad Pedro tú eres un hombre bienaventurado porque lo que tú me estás confesando es imposible que tú puedas decirlo por ti mismo pero tú me has negado me vas a negar tantas veces como pudiera pero esta gran verdad que tú estás hablando en cuanto a mi persona esto te lo ha revelado mi Padre que está en donde en los cielos y como revela el Padre que está en los cielos a nuestra vida que él es Jesucristo el Hijo de Dios por medio de que persona por el Espíritu de verdad el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al Padre no me veréis más y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado entonces esta obra es del Espíritu Santo lo que Juan está enseñándonos aquí es que aquí ha debido de intervenir la persona del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está testificando de Cristo primera de Corintios capítulo 2 en el versículo número 14 uno puede ver como Pablo tiene aquí una conjetura con los corintios o están digamos entrando en un debate está haciéndoles ver las cosas que están viviendo ellos creen que pueden entender las cosas por sus propias fuerzas y cuando llega un punto en el que habla del hombre natural dice estos no pueden que no pueden entender para él son locura las cosas de Dios no las pueden percibir que aquí en esta noche hay gente que están locas pero por el mundo no por Cristo y aunque quisieran entender dice que no pueden no ve que necesita Dios intervenir y quebrantar esa vasija romperla porque no puede para el hombre natural es imposible ponte a hablar lo que quiera con un hombre natural hablar de los milagros de Dios de la persona de Cristo del cielo de la obra del Espíritu Santo se va a burlar porque no puede creerlo dice que no percibe las cosas que son de quien no las puede discernir no no tiene discernimiento no puede separar la palabra anacrino ahí no tiene no puede separar entre lo que es de Dios con lo que no es de Dios no las puede distinguir y habrá personas que quisieran mucho de Dios en esta noche pero es imposible no puede discernirla porque su reino es suyo mismo es su propio Dios por eso si no quieren ni pueden pues no quieren háblale lo que quieras pon lo que tú quieras llévate lo que tú quieras bien con él o con quien quiera no pueden dice estás hablando con un muerto entonces a menos que Dios infunda vida por su espíritu y haya un reconocimiento un reconocer quien es Dios y tiene que reconocer lo que dice aquí que Jesucristo es Dios hombre que la obra del Calvario no ha sido de un hombre perfecto sino del perfecto Dios él no dejó nunca de ser Dios y por eso tú y yo somos salvos y por eso Pablo va a los corintios y le dice en su primera carta en el capítulo 2 en el versículo número 3 que nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo ni tan solamente puede reconocer que Jesús es Señor si no es por la persona de quien del Espíritu Santo y aquí entendemos que no solamente decir Señor o decir Jesús no nadie dice puede llamar a Jesús Señor si no es por la persona del Espíritu Santo entonces esto juega un papel importante en nuestra vida y lo que Juan está queriendo es que la base del edificio sea puesta como algo firme y esto es una base de la vida cristiana lo que estamos viendo Jesucristo no vino solamente mediante agua que vino sino mediante agua y sangre y muere en la cruz sin dejar por un solo momento de ser quien de ser Dios y toda esta enseñanza que estamos viendo la posición que tú y yo tenemos en Cristo la vida cristiana descansa en esta doctrina así que ser cristiano no es creer en Dios o es creer en Dios algunos miran para abajo otros no quieren responder otros no creer en Dios solamente una persona cristiana cree en Dios sí pero recuerda los judíos creen en Dios los ortodosos hay quienes no pero los judíos ortodosos creen en Dios creen en Dios los católicos creen en Dios creen en Dios nosotros podemos ver que inclusive los musulmanes como una religión monoteísta de un solo Dios también creen en Dios creen en Dios o sea no se trata solamente y muchas sectas y religiones creen en Dios pero si vamos por un momento a Santiago capítulo número 2 versículo número 19 mira lo que dice aquí hay quienes dicen no yo sí yo creo en Dios pero eso no te ha hecho a ti cristiano tú debes de nacer para creer porque mira lo que dice aquí en Santiago capítulo 2 en el versículo número 19 tú crees que Dios es uno eso es malo bien haces que tú creas que Dios es uno no es malo estás haciendo bien pero el texto sigue diciendo no lo siguiente ahí no acaba continúa y dice también los demonios creen y que y tiemblan así que no hablamos de creer para creer cree todo el mundo y que Dios ningún problema pero todo aquel que cree que Jesucristo es Dios es el Hijo de Dios es el Mesías es el Dios perfecto en cuanto a modo de doctrina de lo que tiene que ver con su ministerio con la con la doctrina de la expiación de la redención de la de la justificación a modo de creer el plan salvífico de Dios eso lo tiene que traer el Espíritu Santo eso hay que rendirse hay que reconocerlo y hay que vivir con esos principios pero creer no es suficiente nunca lo ha sido eso no marca la diferencia la marca el nuevo nacimiento y entonces creemos todo lo que Dios nos está enseñando y todo lo que Dios tiene para con nosotros entonces la vida cristiana estamos viendo que es verdaderamente haber tenido una convicción de pecado por el Espíritu Santo la vida cristiana es que tú hayas tenido un reconocimiento ante la majestuosidad de un Dios Santo y tú y yo somos viles pecadores y nos rendimos y reconocemos lo que somos en la vida cristiana sin ese reconocimiento jamás nunca podremos ser cristianos jamás la vida cristiana es cuando uno se humilla por completo y reconoce que Jesucristo es el el Señor mientras que tú o quien quiera que se reconozca que hay un señorío por arriba de Cristo y a veces puede ser un pantalón fíjate lo que te digo un coche una casa ¿tú crees que Dios obra en ese pensamiento? ¿tú crees que Dios se rebaja decirte voy a empezar a pelear un poco contigo tu trabajo tu amiga tu casa de lo que tú quieres ¿tú crees que Dios pierde el tiempo con esto? no la vida cristiana es un convencimiento de hacerte ver lo que tú y yo somos en verdad sin Cristo todos por igual y Dios te convence y tú y yo reconocemos esa gran verdad y no basta con reconocerlo ahora me arrepiento entre lo que reconozco y me arrepiento Dios me ha llevado a ese arrepentimiento que es un don de su gracia hay gente que se pasa en toda la vida no, si yo quiero ser si yo la verdad es que me gusta todo esto de lo que me estáis hablando os suena muy bonito si yo os veo oye que bien cantáis que bien que contentos estáis pero eso es para ti igual con mucha diplomacia te dice algo distinto pero en cierta manera está diciendo no, no, eso es para ti para mí tú sabes cuánta vida me queda todavía tú no has pensado la vida que me queda a mí lo que yo tengo que disfrutar en este mundo tú estás muerto en delitos y pecados tú no tienes ningún disfrute tú tienes simplemente una pesa y un infierno sin Cristo pero el diablo es el padre de la mentira sabe dibujar muy bien todo su o todo su engaño por eso es necesario que nosotros hablemos del Espíritu Santo es necesario que nosotros demos el honor a la persona del Espíritu Santo en cuanto al convencimiento a la obra que él debe de producir aquí no estamos hablando de un trato de un negocio estamos hablando del nacer de nuevo estamos hablando de esta gran obra que Dios inicia y Dios acaba eso es lo que Pablo decía estando persuadido que el que comenzó su buena obra en vosotros ten la seguridad dice que la perfeccionará hasta el día de Cristo Filipenses 1.6 lo hará lo ha hecho lo seguirá afiando pero recuerda otra cosa cuando él haya iniciado su obra su buena obra y con muchas imperfecciones Dios en nosotros sigue tratando y esto lo va a hacer todavía ya nos gustaría que fuera diferente hablaba otro día con Juan sobre esto que Dios no trate con nosotros que nuestra carne está todo hecho ojalá fuera así Dios tratará con nosotros todos los días tenemos situaciones tenemos dificultades tenemos debilidades el cristiano las tiene claro que las tenemos eso no quita de que Dios nos ha dicho que nos perfeccionará si Dios inicia algo lo acaba y entre lo que inicia y lo que acaba hay una obra de santificación o de perfección que no es un sinónimo pero lo grande de todo ello es que es Dios quien la hace y es su Espíritu Santo quien nos va a seguir perfeccionando mira que dice en primera de Juan volvemos al capítulo número 5 versículo número 13 este es el quinto propósito si recordáis de los cinco propósitos el último por el que Juan escribe esta carta y es precisamente para quienes para quienes se escribe aquí Juan para los que no son o para los que son esta cosa dice Juan os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre sigáis creyendo en el nombre del Hijo del Hijo de Dios estas cosas dice me gusta mucho como dice la nueva traducción viviente dice les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen que que tienen vida eterna esto se ha escrito para los que creen pero dice que tiene un fin y un cometido para que los que creen sepan que tienen algo y es que vida eterna esto está escrito para los que han nacido de nuevo para que sigan creyendo y lo que dice el texto es lo siguiente parafraseando un poco y para que nunca olviden no que van a tener sino que tienen vida eterna y esto tiene que ser un gran potencial en nuestra vida cristiana a modo de nuestro ánimo a que esto sea una base también firme en nosotros el hecho de que sepamos que nosotros tenemos vida eterna en el momento que recibimos a Cristo no cuando estemos frente a él en el momento que nosotros recibimos a Cristo tú y yo tenemos vida vida eterna bueno entonces estas cosas también como dice Juan está escrito para la iglesia pero dice en el versículo número 6 volviendo para acabar aquí en el capítulo número 5 este es Jesucristo que vino quien vino Jesucristo dice este Jesucristo que vino mediante agua y sangre el Dios hombre que vino es una definición tremendamente rica porque no nos está diciendo solamente este es quien vino mediante agua y sangre sino dice que que vino nos está diciendo que vino con un propósito sabes que dentro de ese propósito donde tú y yo estamos y por eso es el agua y la sangre si Cristo no hubiese hecho hombre o sea si Cristo no se hubiese hecho hombre no fuese el Dios encarnado jamás nunca se escribirá este texto en cuanto a agua y sangre sería el Dios invisible que siempre fue por toda la eternidad igual que el Padre igual que el Espíritu Santo Dios Espíritu pero es visible verdad y puede ahora acudir a este agua vino mediante agua y vino mediante sangre porque fue el Dios encarnado pero vino con un propósito y el agua y la sangre habla de la cruz habla de su ministerio habla de su identificación con nosotros los pecadores vino es una palabra muy rica nosotros sabemos que en Juan capítulo 19 en el versículo número 10 que le dijo Jesús a Zaqueo el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido el Hijo del Hombre que vino a este mundo no solamente a modo de obedecer al Padre sino de su libre voluntad el vino a este mundo y mira a salvar y a buscar lo que se había todos los hombres ¿sabe qué triste es que tú estás perdido y que Cristo haya venido para salvarte y que tú te resistas a ser salvo aún inconscientemente termines en un infierno o en el infierno no digo un porque un habría muchos en el infierno un solo infierno el Hijo del Hombre que vino no solamente mediante agua sino mediante agua y sangre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido a eso vino Cristo ahí está el agua y la sangre por eso Él nos ha podido encontrar y por eso nos ha podido salvar a través de la cruz del Calvario cuando Pablo escribe también a Timoteo en su primera carta en el capítulo 1 en el versículo número 15 dice palabra fiel y digna de ser recibida por cuantos por todos ¿cómo es que siendo una palabra fiel y digna pudiera alguno resistirse a recibirla ¿has pensado eso? dice palabra fiel y digna por eso Pablo dice de ser recibida por por todos ¿y cuál es el mensaje que trae esta palabra fiel y digna para que sea recibida por todo? ¿por qué por todo? mira lo que dice el texto palabra fiel y digna de ser recibida por todo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y mira quien dice lo que está diciendo aquel que recibió la palabra fiel y digna a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero Pablo recibió esta palabra fiel y digna de Dios ¿cómo es que siendo una palabra fiel y digna ¿cómo es que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido el hijo del hombre y que siendo esto algo tan real tan verdadero tan grandioso el hombre siga resistiéndose a este mensaje ¿no cree que algo está ahí no cuadrando resistiéndose y no puedes ver que lo único que se resiste es tu propio yo no hay otra cosa otra persona dentro para ello el único impedimento cuando uno escucha el mensaje de Jesucristo es su propio Dios con minúscula el único tu yo y mi yo sin Cristo está entronizado en un trono está en tu corazón de tal manera que tú no eres capar ni de moverlo nuestro yo el yo es tan grande verdad que ocupa toda nuestra vida y por eso es que toda la vida gira en torno del yo y entre tanto eso sea lo único que importa la persona que no tenga a Cristo jamás pueda acudir a Cristo y siendo una palabra fiel y digna desde el ser recibida por todos los todos no quieren recibirla porque tienen que morir a su a su yo eso es lo que Jesús habló a sus discípulos dice cualquiera pues que quiera ser mi discípulo niégase a que tú puedes querer pero mira lo que te dice cualquiera pues que quiera ser mi discípulo niégase a sí mismo primer punto no esto no puede ser negarme a mí mismo a todo a todo bueno no puede ser sigue con tu vida y a rendir la cuenta delante de Dios siga lo que tú creas que es disfrutar de este mundo con comillas niegase a sí mismo tome su cruz cada día y sígueme no se puede seguir a Cristo sin una cruz porque el hombre que no se niega a sí mismo jamás puede tomar la cruz es imposible siempre he dicho que este texto se entiende empezando por sígueme tomando la cruz cada día y negándote a ti a ti mismo no hay otra manera de seguir a Cristo así que puede haber muchos querer puede haber mucha manera de tener buenos pensamientos buenos deseos pero el yo si está en el trono no se baja y tristemente se alimenta al yo en vez de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador entonces no solamente vemos aquí el hecho de venir Jesús cuando dice no vino mediante agua solamente sino mediante agua y sangre o sea vino no solamente mediante agua sino mediante agua y sangre sino que también vemos el propósito y con esto acabamos Juan capítulo número uno en el evangelio de Juan capítulo número uno en el versículo número diecisiete dice que la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad dice que vinieron por medio de quién de Jesucristo nosotros encontramos aquí el propósito la ley de Moisés o la ley vino por medio de Moisés fue dada por medio de Moisés mil quinientos años antes de Cristo en el monte Sinaí y sabemos pero la gracia y la verdad vinieron por medio de qué de Jesucristo tú y yo no podemos ser salvos sin la gracia y la verdad como también sin la ley que trae el conocimiento del pecado entonces Cristo nos muestra aquí el propósito de su venida dice en Hechos capítulo número cuatro versículo número doce cuando Pedro y Juan están ante el concilio dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos nota lo que dice el texto y en ningún otro hay salvación aquí encuentras el propósito del agua y de la sangre en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos no lo hay en ningún otro hay salvación nosotros leemos en Juan capítulo número tres donde estamos poniéndolo bueno empezaste domingo pero los versículos que no leímos del 31 al 36 dice que el que viene de arriba el que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla nuevamente el que viene del cielo es sobre todos y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio el que recibe su testimonio este atestigua que Dios es veraz porque el que Dios envió las palabras de Dios habla pues Dios no da el espíritu por medida el padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado en su mano el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre viene de arriba es sobre todo como hemos visto viene del cielo pero dice que cuando recibimos a Cristo la ira de Dios no está sobre nosotros pero es dentro de ese privilegio y dentro de ese contexto donde dice el que rehúsa y hay una responsabilidad nuevamente la podemos ver aquí el que rehúsa creer cuando Dios te está enseñando tu pecaminosidad o la mía el que rehúsa creer en el hijo dice que la ira de Dios está sobre quién sobre él hay personas que viven bajo la ira de Dios y no son capaces de darse cuenta es curioso es fuerte ¿sabe? cuando una persona puede vivir bajo la ira de Dios en el momento en que entendiendo lo que Dios quiere para con sus vidas decide de manera totalmente voluntaria rehusar cree ¿en quién? en Cristo o sea no quiero tener este encuentro con Dios y vivir en este mundo bajo la ira de Dios debería ser algo terrorífico el hecho de que rehusemos voluntaria e inconscientemente o conscientemente también al hijo de Dios la Biblia dice que entonces la ira de Dios está sobre dicha persona y hay personas que creen que son muy felices y que las cosas les van a ir muy bien pero lo que está es la ira de Dios sobre ellos sin respaldo ninguno sin paz no tienen ningún tipo de felicidad son personas amargadas y tristes tú puedes hablar con cualquier pecador en el mundo y aunque te aparente aunque aparentemente tú hables y dices me gustaría como dijo Asad me gustaría ser como ellos luego Asad dijo hasta que entendí el fin de ellos ¿el Salmo 73 habéis leído alguno? sí, ¿no? todo seguro hasta que pude entender el fin de aquellos malos hasta que pude entender el fin de los que viven en el mundo sin Cristo eso es lo que dijo Asad tú has sido bueno lo que dijo Asad todo esto me ocurrió porque yo estaba fuera de dónde estaba fuera del templo fuera del santuario dice tu envidia tuve congojas contra o sea por causa de los mundanos dice que tuvo envidia de los arrogantes ¿te imaginas? en cuanto a mí dice casi se resbalaron ¿qué? mis pies tan torpera yo que no entendía dice Asad yo era como una bestia imagínate estar bajo la ira de Dios es ser una bestia resistirse a Dios es lo peor que puede vivir una persona y creen que puede estar tranquilo sin ningún problema están totalmente bajo bajo el dominio como enseña la Biblia del príncipe de este mundo sin ningún tipo de seguridad de cobertura celestial en este caso el respaldo de Dios en cuanto a paternidad cree que se puede vivir en el mundo un solo día sin apreciar estas grandes verdades y meditar ¿qué es mi vida en este mundo? ¿por qué Dios nos tiene aquí? hay un gran propósito ¿cuál es el propósito que nos tiene aquí? alguno pregunta por el propósito que cree que Dios tiene para con ello y puedes alucinar o lo que ellos creen que es estar aquí en el mundo es como viven una película todavía y si no son capaces de despertar esa gran realidad ¿a qué van a despertar? el que rehúsa creer en el Hijo dice que la ira de Dios está sobre él no nos conviene que la ira de Dios esté sobre nosotros si leemos aquí acabamos en Juan capítulo número 12 o sea él vino mostró su propósito murió por nosotros los pecadores y cuando nos está mostrando todas estas grandes verdades decidimos decir tú no para que pudiéramos entenderlo mejor no tú no yo sí ¿hasta cuándo cree que eso puede durar? hasta cuándo nosotros pudiéramos pensar que eso podría durar imagínate que podría durar que tiempo estamos hablando de que constantemente ¿verdad? tú no yo sí aquí estoy y todo el mundo sí tú no es triste pero es es la realidad para muchas personas en vez de llegar a nuestro fin del día ¿verdad? y acostarnos en paz dando gracias a Dios y diciendo Señor si tú me quieres llevar hoy amén es lo mejor que puede ocurrir aquí me tienes hay quienes se acuestan simplemente con el deseo que va a ser para el año que viene un día de vacaciones nada más una semana tiene un ratito de lo que le gusta y dice este es mi día y están con ansia solamente para un proyecto de de niña ignorando que si Cristo viniera literalmente son mandados al infierno como suena como dice la Biblia ni más ni menos no añadimos son textos que no tocamos o sea están jugando todos los días a la lotería a la suerte porque un día le tocará el gordo y si no están en Cristo después de que hemos escuchado el mensaje vez tras vez y si tú crees que esto es hablar duro no estas son palabras de mucho amor porque es Dios quien nos está enseñando esto es para decir hasta cuándo basta ya me tengo que rendir a Cristo todo lo demás es mentira todo lo demás es engaño no es verdad Asab Asab tu nombre de Dios cayó en ese error pensando que los que sabían vivir eran los que iban por la calle con trabajos con casas discotecas y todo lo que tenían esos son los que viven en el mundo decía Asab yo quiero ser como ellos y Dios en su misericordia sabe que le hizo le hizo le mostró el fin de aquellos que él quería ser como ellos y cuando lo vio se aterrorizó porque había olvidado por un momento el juicio de quien de Dios nosotros tenemos un gran privilegio un grandísimo privilegio no se llama reto se llama Jesucristo el Evangelio un privilegio inigualable un tiempo de gracia insuperable único cada quien de nosotros estamos en ese punto que es lo que nosotros estamos haciendo entonces con lo que Dios nos está dando dice en Juan capítulo número 12 versículo 46 y 47 46 y 47 yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca en qué en tinieblas al que oye mis palabras y no las guarda yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar a quién al mundo el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que he hablado dice que ella le juzgará en el día postrero ¿sabes? esta palabra es una gran bendición pero dice que es como una espada de doble filo esto es una gran bendición pero es una espada de doble filo esta palabra puedes salvar y esta es la misma palabra que te puede juzgar si no tiene aquel quien te puede salvar que se llama Jesucristo dice no hay que hacer nada simplemente las mismas palabras que oyes que son las que te pueden salvar son las mismas palabras que te pueden condenar las mismas no van a cambiar ninguna y dice las que hemos que oído no son otras eso enfoca al mensaje lo que cada quien ha oído del evangelio y sabes nosotros hemos oído mucho 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 ¿de qué? del evangelio de Cristo muchísimo no vamos a tener ningún tipo de excusa entonces por eso que el Mesías aquí Cristo no vendría mediante agua sino mediante agua y sangre dice que Cristo murió por nuestros pecados en primera de Corintios 15 3 esto es una evidencia de que él no vino solamente mediante agua sino mediante agua y sangre Cristo murió no solamente Jesús sino Cristo por último Mateo 26 28 dice poré porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de qué no solamente mediante agua sino mediante agua y sangre para remisión de los de los pecados entonces lo dejamos aquí con con este punto que podamos apreciar este tiempo o este punto o este tipo de enseñanza que Juan nos está dando este Jesucristo que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la la verdad que Dios tenga gracia y Dios tenga misericordia sobre nuestras vidas y puede ayudarnos a entender la verdad de donde cada quien de nosotros nos encontramos en esta noche ¿sabes? que Dios pueda mostrarnos porque dice que el Espíritu y la verdad va a mostrar de qué la verdad Él no te va a engañar todo lo demás que tú y yo pudiéramos pensar que somos o que vamos a ser es el Espíritu del anticristo del error del engaño no estamos hablando que el Espíritu Santo el Espíritu de verdad nos pueda mostrar la situación de cómo se encuentra mi corazón y tu corazón en esta noche y que podamos entender y comprender la gran necesidad que tenemos para dar cuentas con Dios para que Dios sea en nosotros el verdadero Señor y el verdadero Salvador para que estemos en paz con Él para que podamos andar a la luz y en la luz porque solamente dice la Biblia en su luz veremos la luz amén amén amén